Y está confirmado, lo mataron, dicen que van en rescate por el cuerpo, supuestamente que es lo que están peleando el cuerpo del imán, que lo están rescatando, se están disparando todavía y toda la gente le está brincando paro, supuestamente, hasta los del mayón. ¿Dónde nos hicieron? No, solo le decimos que no se pararon los soldados. ¿Y ese, güey, ya tienes el caso de los soldados ya viste? Ese, ese llegó, en la camioneta, güey. ¿Así? Sí, en la que dice que se dio vuelta. ¿Qué pasó, mamá? Nos agarramos los malambros aquí en la caseta de Cocharrita, ahorita te marco. ¿Qué pasó, mamá? Nos agarramos los malambros aquí en la caseta de Cocharrita, ahorita te marco. ¿Qué pasó, mamá? Yo creo que se regresa el número machino. ¿Cuál? El regresa con la gorra que está ahí al escudo. Mira, el que va llegando ahí con los soldados. Mira. El que va para allá. El que va atrás del ganchero. ¿Qué pasó, mamá? Métese ahí con las doble. Aquí está la viento. Aquí viene a hacer para adentro. Quieren un cuacón, claro, para adentro. Ahí del otro para adentro. A ver, loco, ¿lo vas a adoptar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? A ver, tú, guacho, oveja, ayúdalo, habla en caliente, vato, esto va a ser tu responsabilidad, vato Esta es tu responsabilidad ante todo tu pinche gobernito belguero, esta es tu responsabilidad ¿Qué onda, guacho? De volada, refuércate La tinta todo, la tinta, exacto Afirma, afirma, señor Afirma, ahí viven por las 6 Total bien ¿Por qué el stesso идет, puta madre, te están hablando? Se está hablando bien Suéltalo y vete tranquilo y no sé qué va a hacer nada Si no, te va a caballer la v***** Al unidad, al unidad, a las familias de lawachמים también Si no lo sueltan, que te muevan a la v***** A tu novedad, a la novedad de los 21, a la novedad que este es en Juanupes también, a la familia de la familia de la clase. A la mierda. Todos los huachitos que tengan ubicados ubican a la familia de la verga, nomás que no los sueltes hijo de tu puta madre, vas a ver verga. Se te arrancó hijo de tu puta madre, te vas a contar, ¿verdad? Gracias por ver el video. ¿Qué andan haciendo? Ay, no, 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 Díctor, no manches. Ay, no, son un montón. Pero que la recién está. Ay, no, imagínate que si agarran aquí, Dios guarda y que nosotros no tenemos tierra en los vidrios, ¿dónde nos vamos a meter? Ay, no, Dios de mi vida. Bueno, el gobierno no sale, ¿viste? Porque no quiere enfrentamiento. El operativo, el mencho, güey. Va gente de todas partes, güey. De todas, de todas partes va para Culiacán, güey. Mandar una alerta que quieren gente de todos lados va para Culiacán, güey. Entonces, en aproximadamente de ya a una hora más, pues, va a estar hasta el tronco de sicario Culiacán, güey. Y, pues, van a tumbar boludos, van a... no quieren que se lo lleven porque lo tienen en Culiacán, pues. No lo han sacado. Y están cerrando todo Culiacán. Van a cerrar calles, van a cerrar bulevares, van a cerrar todo, güey. Todo. Es un cagadero que se va a hacer, güey. A ver, ¿quién sabe? Así rescataron al mencho. Pues, escóndense donde puedan. Me están avisando que vienen bajando de arriba a 100 camionetas porque agarraron a los chapitos. No sé si están enterados. Agarraron a los chapitos, a los chilos. Y vienen 100 camionetas bajando de arriba y vienen a reventar todo lo que se les atraviese. Así que no salgan a la calle, no va a haber mucho... mucho muerto. Y si quieres, feria, ocupa feria. Están pagando 50 mil pesos por ir a empecherarte ahorita. Están en un riflicillo y en la noche están pagando 40. O sea, en un día vas a ganar 90 mil bolas. Ahí me dice si ocupa chambita. ¡Pendiente, plebada! ¡Ahora, Joaquín! ¡Ya rescataron al patrón! Ya ve, ya soltaron al Iván, ya soltaron al Iván. Faltan los malos vídeos. ¡Para el pendiente, para el pendiente! Ya soltaron al Iván, soltaron al Iván. Está todo verdeado nomás. Pero se van a los vídeos. ¡Para el patrón! ¡Muchísimas gracias por no perdida por el patrón! Porque el patrón no se ayuda a la mierda. Y pudo echar por los mapas que se están todos. ¡Muchísimas gracias a la mierda, se agradezco a todos! ¡Ahí está bien copiado, fuerte y claro! ¡Compame uno! ¡Qué rollo! ¡Qué show! ¡Usted diga! ¡Paramos la caravana! ¡Qué rollo! ¡Ahí vengo 19! ¡Aquí a la orden! ¡Parte del sombrero! ¡El señor! ¡Aquí a la orden! ¡Aquí a la orden! ¡Está así güey! ¡Hace de cuenta que el que agarraron primero güey! ¡Fue al Ovidio güey! ¡Fue el que agarraron primero güey! ¡Y el Iván! ¡Cayó a hacer paro ahí a la Fiscalía! ¡Cuando cae el Iván! ¡Lo agarran los guachos güey! Y ya cuando empieza a hacerse un desmadrecillo Machín Y entonces la gente del sombrero Los del mayo, güey, los del mayo fueron los que pidieron Paro y soltaron al Vato, güey Y ahí donde lo fueron a soltar, güey Porque le pidió Paro el mayo, pues el mayo charoleó Para que lo soltaran Este vato, güey Levanta a los guachos, güey, que cargaban A los que lo llevaban a él, pues detenido Los levanta A él, pues, en el mismo rato Se unen para negociar La salida de su carnal, pero pues ya ahorita Me acaban de confirmar que los videos ya están Ya están, ¿cómo se llama? Ya están en México, güey, me dijo mi compa Que ya está el vato en México Y al que trae el demás es el Es el Archibaldo Los audios que oyeron, ustedes que, eh, bajen Ya lo entregaron, era cuando entregaron Al Archibaldo, pues No de que A los videos, pues los videos ya va para México El morro está en México, ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video